Hola, ¿qué tal? Soy Gade Aguirre y esta es una lista de mis playeras favoritas en mi carrera con Atlas. Bueno, esta playera es muy especial para mí porque aparte de ser la playera con la que debuté, me trae muchos recuerdos y a pesar de que era un número grande, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño y saber que fue el primer día que me tocó pisar la cancha en Primera División. Y aparte que ese partido que me tocó debutar estaba al lado de Rafa Márquez y pues bueno, es un recuerdo más y muy especial para mí. Poner en memorable. Bueno, sí, esta playera también me trae buenos recuerdos. Primeramente porque fue mi registro en Primera División como con un número pequeño y aparte que con esta misma playera me tocó quedar campeón en la Sub-20. Igual nos tocó hacer historia ahí porque fue la primera vez que se quedó campeón en la Sub-20. Pues también es algo muy especial para mí esta playera. Ok, esta me gusta. Bueno, esta playera también me trae buenos recuerdos porque tuve mucha actividad ahí con el equipo. Fue de las primeras liguillas que me tocó vivir y aparte que es una de las de colección que se me hacen muy especiales y muy bonitas. Esta la voy a llevar a una de mi colección. En esta playera fue de mis regresos al club. Después de haber estado un tiempo por el ascenso, me tocó cambiar de número y pues mira, ¿qué te digo? En esta playera fue donde tuvimos que jugamos el torneo con nuestro primer escudo de campeón y creo que para mí ha sido una de las mejores porque rompimos una racha de 70 años en quedar campeones y aparte que uno desde niño lo soñó y que nos haya tocado vivir esto creo que es algo muy especial, muy bonito. Bueno, este número 13 es el día en que nos casamos mi esposa y yo y es una fecha especial para mí y tenemos un hijo o un bebé en camino y queremos que muy probablemente nazca el 13 de enero entonces ese 13 va a ser el 13 de la suerte. Es el 13 de la suerte. La puse en una de mis favoritas porque fue el momento en el que rompimos esa racha de 70 años y que fue nuestro primer escudo de campeón como rojinegro pues. Claro, esta playera también me trae muy buenos recuerdos porque fue donde tuvimos nuestro segundo escudo de campeón y creo que fue un sueño haberlo hecho una vez y fue una realidad y doblemente sueño quedar hoy campeón entonces creo que también es una playera muy especial y pues coronándola con esa cereza en el pastel que el último partido del torneo pasado me tocó meter gol y podérselo dedicar a mi hijo que viene en camino entonces fue algo muy especial también para mí. No, me siento muy contento, muy orgulloso y sobre todo muy afortunado de poder ser parte de estas tres estrellas. Creo que, como te digo, es muy especial y pues fue un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque desde niño uno los veía en la tele a los compañeros, a los jugadores anteriores y pensar que uno iba a ser el afortunado de poder vivir estos dos campeonatos entonces creo que es algo muy bonito en mi carrera. ¿Por qué te gustó este equipo? Claro, creo que esta es una playera de colección para mí. ¿Por qué? Porque tenemos los dos escudos de campeón y creo que me siento muy contento de ser partícipe de estos dos campeonatos. Esta la acomodé en una de mis favoritas. También pude haberla acomodado en la no solo colección pero sí está dentro de mis favoritas y la anterior fue la de bicampeón. Entonces creo que cada una tiene un significado muy especial para mí. Soy Gare Aguirre y soy rojinegro hasta el 2026.